Y nuevamente en este subprograma en familia tenemos la oportunidad de platicar con Emily de Emily's Decoraciones y Braidal. La semana pasada tuvimos de hecho pues una presentación de vestidos, sí, de manera específica para cierto tipo de eventos. Hoy nuevamente Emily trae otro tipo de vestidos. Emily, muchísimas gracias por la oportunidad y qué tipo de vestidos tenemos hoy en pantalla. Tenemos los vestidos para personajes, para fiestas infantiles y tenemos a Stephanie modelando un vestido de la princesa Chasmín. Mira nada más, qué belleza, hasta el cabello. Tenemos otro vestido de personaje que es Rampusel y tenemos a la niña Daniela. Y tenemos otro vestido Alondra y es el vestido de la Bella Durmiente. Fantástico. Sí, también tenemos vestidos pequeños que son para acompañar a las quinceañeras. Como es el caso de esta señorita que tiene a su acompañante con el mismo tipo de vestido, ¿verdad? Sí, así es. Fantástico. Pásele para acá, mami. ¿En qué tallas tenemos vestidos para las pequeñitas, de la talla que sea? De la talla 2 a la talla 12. Fantástico. Tenemos los de quinceañera que es igual para la niña chiquita, su acompañante y tenemos los de quinceañera y son también en cualquier color, diferentes diseños, diferentes colores. Perfecto. Bueno, y cabe señalar, Emily, que no solamente tenemos vestidos, no solamente tenemos vestidos en Emily's Decoraciones y Bridas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más encontramos? Obviamente, pues yo estoy buscando cómo armar de la mejor manera mi fiesta. Por supuesto, los mejores precios. ¿Qué es lo que tenemos en este caso en Emily's Decoraciones y Bridas? Pues tenemos todo el material que necesita para hacer sus centros de mesas. Tenemos también a los accesorios que va a ocupar para sus eventos, para quinceañeras, bautizos, comuniones, presentaciones, quinceañeras y bodas. Perfecto. Y aparte también estoy viendo que tienen fotografía y video, pasteles, ¿no? Como usted dijo, decoración de salón e iglesia, renta de salón e iglesia, renta de salón, arcos y buros. También tenemos bases para pasteles, diferentes figuras, rentas de sillas, mesas, brinca, brinca, renta de mantelería, vaya, o sea, todo. En realidad, ustedes pueden hacer, se puede decir que casi, casi la fiesta de cero. Así es. Contamos con todos los servicios para un evento y todo lo que requiera lo encuentra aquí. Perfecto. En cuanto a los vestidos, ¿solamente hay en venta, en renta? ¿Cómo lo manejan? Son venta y estamos trabajando también. Vamos a empezar a trabajar lo que es la renta también. ¿Dónde estamos ubicados? Muy, muy importante. De hecho, cabe decirlo, en el lugar donde ustedes están, que es en mesa, no hay lugares de este tipo. Yo, de verdad, he estado visitando bastantes plazas. No hay lugares como Emily's Decoraciones y Bridal. Así es. Los esperamos aquí en Emily's Decoraciones y Bridal porque este no hay muchos lugares como este que les ofrecemos todos los servicios en un solo lugar. Claro que sí. Recuerde, Emily's Decoraciones y Bridal. El número de teléfono sí es tan amable, Emily. Claro que sí. El número de teléfono es 602-446-2068. Claro, y estamos viendo el número en pantalla. Por supuesto, la dirección es el 835 al este de la avenida Sader. Es la suite número 8 en mesa. Bien, bien importante en mesa para todos aquellos que están buscando cómo solucionar de la mejor manera asuntos de sus fiestas, vestidos, decoraciones, etcétera. Sillas, mesas. Vengan, vengan de verdad a Emily's Decoraciones y Bridal. También están viendo el número en pantalla. Si tienen alguna duda, pregunten cómo llegar. Es una gran oportunidad. Es gente como usted y como yo que entiende nuestras necesidades, que conocen nuestros gustos y que por supuesto están a nuestras órdenes en cuanto a asuntos de nuestras fiestas. Algo más que queramos agregar, por favor, si es tan amable, Emily. Pues aquí los esperamos. Les hacemos la invitación a todos y tenemos precios muy accesibles. Háblenos y les daremos la mayor información. Claro que sí. Recuerde Emily's Decoraciones y Bridal que están ubicados en el 835 al este de la avenida Sader en la suite número 8 en mesa Arizona. Todo, 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 todo acerca pues en cuanto a decoraciones, en cuanto a fotografía y video, pasteles, rentas y bueno, ya la semana que entra vamos a tener la oportunidad de ver la otra parte porque bueno, estamos viendo solamente un pedacito de lo que es Emily's Decoraciones y Bridal. Vamos a ir a otra parte del negocio donde van a ver gran, un gran colorido inclusive de piñatas y decoraciones para sus fiestas. Muchísimas gracias Emily y nos vemos hasta la próxima semana y gracias a todas las pequeñitas. Gracias a ustedes y gracias a las niñas, gracias por estar aquí y los esperamos.